Dragon Ball, Warfare Unlimited 2 la de Broly, bueno, por las partes laterales tenemos algunas imágenes de las demás cartas de esta colección en la parte de atrás tenemos la fecha de vencimiento y cómo es que se abre la caja porque la caja es como para un muestrario por esta parte tenemos más cartas de la colección por la parte inferior no hay nada y por esta parte tenemos el sello de la toy y bueno, tenemos la ilustración referente a la saga de Black en esta cajita vienen 20 sobres, 20 tarjetas y bueno, los 20 Waffers haremos un pequeño corte y mostraremos los modelos de sobre y las tarjetas de la colección bueno, ya abrimos toda la caja la colección consta de 23 tarjetas las cuales siempre las tres últimas son las más difíciles de conseguir tendrías que comprar de 3 a 4 cajas para que te toque una de esas y las 19 restantes son exactamente las mismas esta colección tiene 3 modelos de sobre acá tenemos uno, la cual es el de Goku Super Saiyajin 4 acá tenemos el de referente a la saga de Black y por último tenemos el sobre de la saga de Broly ahora pasaré a mostrar las tarjetas las cuales ya están enumeradas tengo 19 de 23 ya que una me tocó repetida acá tenemos la tarjeta número 1 la cual es Goku del Dragon Ball clásico en el torneo de las artes marciales en la parte de atrás tenemos una reseña en japonés y en la parte inferior derecha tenemos la numeración y el tipo de tarjeta que es esta es una tarjeta normal acá tenemos a la de Picoro en el torneo de las artes marciales también número 2, tarjeta normal acá tenemos una de Milk también normal, número 3 acá tenemos una de Ten Shin Han número 4 normal también del Dragon Ball clásico esta es la repetida que me tocó, Ten Shin Han acá tenemos la de Android 17 Android 18 también una normal acá tenemos la de Gohan Saiyajin fase 2 la primera tarjeta rara, el número 7 acá tenemos a Cell tarjeta rara Goku en el torneo de Cell Goku Super Saiyajin 4 número 11, tarjeta rara Vegeta Super Saiyajin 4 Super Yi Shin Long Bardock Super Saiyajin de la película la número 15, tarjeta rara el antepasado de Freezer número 16, tarjeta normal Tronze en la saga de Black número 17, rara la primera super rara de la colección Black Goku número 18, super rara acá tenemos la fusión de ambos Zamasu número 19, normal la primera super rara de la colección la cual es la de Bellito Super Saiyajin Dios Azul la número 20, super rara y esta es la tarjeta insignia de la colección de la nueva película de Broly esta es la tarjeta más difícil de conseguir de las cajas esta lleva una numeración de Super Mega Rara la número 23 que es la última y bueno, así terminaría este video cualquier duda me la dejan en comentarios y les invito a que coleccionen este tipo de cosas este tipo de tarjetas muchas gracias